miren algo que es totalmente común aquí en las cocineras de aquí del salvador en el campo miren a chuña las bichas a chuña ellas si ponen zapatos ahorita se los quitan entre unos 10 minutos entre unos 10 minutos porque no andan igual no se sienten iguales de cómodos si a cacerola tenía rato de estar es que esos volados no es como los que nos mandó la amiga pero como es poco miren como mis dientes se hacen por un lado y cuesta dijo no bueno así que estamos este acá bueno la vista están viendo el peliway es un animal que tiene siendo como un becerro como un chivo como un cabrito supuestamente como es como un cruce de oveja con no sé qué porque estos animalitos son las nudos los peliwaycitos tienen una lana como las ovejas pero no son así esponjosos pero se les hace una lana así en el cuello en el lomo menos en la parte de abajo si no tienen pero son animales de corral y igual son criados pues por su carne por su rica y deliciosa carne porque la carne de peliway es buena y en sopa el peliway es riquísimo que barbaridad man es mejor mejor que la sopa de res es mejor por vida es que ahora ya somos tres y ya más de tres que decimos que si es bueno y otra que matamos aquí que con juan habían comunicado la ni aberta y sino la cajuina le dio todo lo que era la nuca y le digo vaya ni abertita esto para que haga sopa le no moleste le dio la ni abertita bien le dio ya va a ver ahí fue que gustó todavía hasta la vea y cebollín de ese que juan había comprado si es porque esperaba que cuando cae el primer pedazo ahí es subir ya después como que le baja la temperatura se va agotando la carne tal vez así que saluditos ahí para todos los que nos están viendo mi gente del día de ahora como pueden ver verdad estamos aquí cocinando en fuego de leña porque yo sé pues que les encanta ver videos así se pueden recordar ahí cuando estaban aquí en el salvador pues que allá pero que también cocinan así verdad con carbón un carboncito con carbón yo me fui 40 años para allá ah pues de 60 venido entonces 40 años ya estuve y si cocinábamos con leña así no había solo con carbón no pero la harina tiene leña ah pues si si que hay lugares donde es que hay casas que me imagino que si tienen esto si y hay algunas que tal vez no es que la cocina así de leña es lo mejor que puede haber y miren aquí tienen unos ladrillos y no es para poner la olla no es que es para como aislar un poquito la brisa y que las brasas no se rieguen para los lados y pues por el calzado que anda en la vista no vaya a ser que nos vayan a parar en una brasa y joder Lule no es que nosotros estamos así nomás a que lo vean el maniquí es que no es eso es una pata de caminos es que cayó no va a falta de pipichitos puro caetillo de pipichitos ah ella no me quiso vender los este los los pipianes los pipianes de la berta no no hijo me dijo ¿cómo va a creer ese hotel le cuesta también le digo? como va a creer hijo me dio me lo probó la mariela no los probó yo le di quiere no quiere no me ya llevaba la mitad cuando les quiere no pero no vídeo no que no hubiera dejado ese gato como come de verdura y qué barbaridad pues sí entonces éste así me dio la verdad no hijo medio y cuando quiera ir a cortarme ay me dijo como extraño mi capuchinito de los que tomé allá este yo pensé que nada son dinero y va a decir y de los que tomé allá dijo allá de ustedes ayer dios si queda bueno el día que pasó dando la oficina es que yo a decirle iba pero como digo yo ella tiene su café tiene su café allá en la casa y este y digo yo tal vez por pena no rechazar me va a decir que me va a decir que sí le puede hacer daño yo porque allá no duerme dije ve que toma café de otro pero es que venía con necesidad como venía de ella ajá por eso allí yo la agarré yo después de aquí me voy para la otra cocina porque voy a ir a hacer un pescadito y verá y es otra vida ya que usted ya puede también hombre así recuerda que yo como papá lo comíamos los huevos de peligro como el puñito de papá cuando estaba comiendo hoy así lo puede hacer a ver si están ricos vaya de este de estos pescados son los que compró este mariela ve pero se mariela lo compró ya seco ya ellos lo ya si lo preparan de ella así los ponen a secar como cuánto más o menos ahí no como cuánto más o menos le costó hay una libra es porque todo el trabajo que lleva le digo a mariela la sal y todo y aquí uno lo puede hacer pero como hay gatillos y ellos porque aquí arriba de la lámina que más de quién se la juega va a tirarlo y ya como tipo a mediodía le va a dar la otra vuelta ajá pero los gatos ay dios ay dios los animales que trepan a la lámina arriba y los dejan valiendo torbetes vieron que se le gustan no pues a mí así me gusta hacer el pescado y si se la pico ajá ajá así que si ustedes de por aquí en la comunidad mi gente si quieren venir a comer este un traje de peluwey véngase déjense venir déjense venir pero ahorita déjense venir y el vídeo va a ir para mañana no para ahora vallito de Manuel es más tarde y esto no es de todos los días mi gente esto es una reliquia unos amigos que nos regalaron allí pues yo me acuerdo que antes sí comíamos seguidón porque este pues el papá de Carlos don este don Manuel don Manuel León tenía mucho peluwey y los de él eran los más grandes de aquí de la zona y allá de donde un conce y había unos él tenía unos perros grandes y esos perros los mataban y los mataban solo por matarlos pues y era raro que les comieran algunas partes así de las piernas o el cuello así solo por matarlos entonces él los regalaba tronábamos nosotros con mamita santo con aquellos guacales igual a cuando a veces mataba así de ganas de comer así él este invitaba o sea yo me decía si mi papi los mataba o yo así al final sí él y él era el destazador ajá yo siempre venía con sus pedazos de eso es como cuando a veces alguna vaca se mataba por aquí cerca y le daba cuenta así es donde se acostuma mi gente cuando la persona el dueño digamos no las vende y se la regala a la comunidad digamos a los que están ahí hace poco y hubo un deselengue y no me di cuenta ¿a dónde? no no recuerdo quién fue porque se le murió una hace poco y ajá no me acuerdo quién creo que la guía con todo yo bueno ya dieta ya dieta no el profesor ajá creo que sí sí una y una vez yo con un con un este con un hijo de mi abuela santo pero ese era hijo de ella pero nomás porque ellos lo habían asentado mi abuelo con mi abuela asentaron a ese niño ajá y era hijo de ellos por eso por la crianza y por el apellido ajá este celestino se llamaba con ese en finado celestino porque ya murió era muy imparable nosotros cuando murió yo y él los dos pero yo ahí aprendí yo puedo quitarle el pellejo a una a una red pero yo lo más que me llevo es quitarle el pellejo a una vaca son 20 minutos y ya perdí la práctica no de veras nosotros las pelábamos una vez un señor capó un torete y se le murió de lo de lo que lo habían capado y Mariela era enorme el animal y gordito y avisó vengan a pelarlo y pues una señora ahí dijo que ella no quería vayamos nosotros como allí al que más ayuda más recibe el que menos ayuda recibe porque ¿ah? lo que uno le quiera regalar le da al que no ayuda pero al que más le pone mente ese prójimo se va alivianado nosotros un brazuelo llevábamos el día enterito solo lo despegamos y lo colgamos en una rama va este es de nosotros dijo final del spin yo hasta la camisa me quitaba en el muy lomo traía la carne ya sea una costilla una pierna lo que fuera porque no sé si se acuerdan un tiempo como se morían y de muerte así de golpeadas que se caían se caían y se quebraban ajá sí sí entonces resulta de la señora que dijo que no quería cuando llegó con un gran vocal solo a quitarlo los dos lomos nosotros más bravos pero como pues iba ahí estaba el dueño y él tenía tenía mando también pues y nosotros más bravos porque la señora dijo que no quería lo mejor la señora dijo que no quería y se fue que ella no se quería enchuquillar cuando al rato llegó solo a tener los dos lomos pues ahí vimos nosotros ah no medio ordinado celestino vámoslo este chusito churro que le dijimos nosotros ya tenía la yegua ahí ya lista para traer la panza del toretillo dicen que una sopa tan rica de la panza queda buena lo único que hay que saber la lavar bien pues ajá ellos al río ahí iban como después en la panza lo que anda nomás de zacatillo ajá pero no me lo comiera quizás no me cayó bien la sobada anoche no me cayó tan tan bien como que hacía falta más más presión no te lo comiera no te lo comiera o será y no te lo comiera de pelo no te lo comiera Una vez yo andaba trabajando, cuando Mariela estaba lavando en el río, una vaca se vino de la peña para abajo, a caer por donde estaba ella en la poza, golpeadísima, golpeadísima, la pobre animalita quebrada, ustedes saben que una red ya quebrada, un caballo, una vaca, pues ya es muy difícil, ya no está fácil. Sí, entonces, lo más que le dan son 100 dólares lo más, por una red así, no, pero yo la compré a tanto, sí, pero 100 dólares es lo más que le doy, y usted cree que ellos al llegar allá dicen, ah no, a tanto dame la libra, porque como pues sí, la libra 2.50, 5 dólares, 4.50, bien Mariela, pero la libra de pellejo vale. Ay, pues sí, la libra de carne, la está dando a 5 dólares, 4.50, una más barata, y para ellos es cachada esto, ah pues y casi le cayó encima esa vaca entonces Mariela, lavando, estaba usted en el río, la mía estaba chiquita, yo andaba trabajando, yo andaba trabajando, ¿no vino usted? No hombre, yo no, bien, yo no, bien, como andaba trabajando, bien, si logramos, voy, miren, 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 este es el que tenía los huevos allí, vaya, estos son de la freidora, los huevos, no, 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 ahorita lo vamos a probar, Me apuesta los huevos a ustedes, a ver, a mí sí, quiere man, no, yo quiero coger cosas para los huevos, y este es el huevo, el huevo peli güey, Ustedes como le gustan todo tipo de huevito Ya Ya le voy Zafa A mi se me gusta hablarles y decirles que las quiero mucho, que me gusta que se pongan bien Yo platico con ellos, no, cuando estoy solita y las veo tan bonitas Ya las quincean ellas Es que las flores y las plantas lo crean, no lo crean, necesitan amor Es muy cierto Es como un palo frutal No, no esto iba a decir yo Miren esa naranjera Esa naranjera, como daban cosecha, verdad Cuando el suegro murió, pasaron un año que no dieron, pero nada Pero también con mi papi Es por eso, por eso, ahí va el detalle Él todas las tardes ahí andaba, pasándole la mano, botándole alguna plaga Cortándole alguna ramita seca Hablando y todo eso Y eso, los árboles lo sienten Y mi mami no, mi mami solo amenazando Los voy a volar, si hoy no me están maranjas, los vuelo Porque fíjense, yo le digo a Jeremia, yo le pido a Dios De que no vaya a botar las mandarinas Porque si usted las ve, viera cuántas llegan Y mi mami los había sentenciado Que si hoy no le echaban, los volaban Pero el palo de allá ya le cayó hongo Fíjense, así están Y ya del centro se les pone blanco y se empieza a caer Y yo le digo a Jeremia Que ojalá que a esta no le vaya a caer Porque tiene bastante Y esta mandarina es rica Porque es el anillo ¿Se acuerdan cuando el amigo David y la amiga Ana Tuvieron la dicha de cortar todavía Mandarina del palito que estaba ahí Se secó Se secó ese palito Lástimamente ya cuando ellos Pues creo que fue la última cosecha que dio Porque él ya se estaba secando Ya él estaba ya Dando la patada Le dijo el hule Ya estaba La rama Podrida Seca Y ya tenía 19 minutos ¿Y la gallina? Todo Me recuerda a ti Tengo el otro pez Las estrellas que no quiero ver Ni de rosa me quiero usar Saludos para Cuba Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Y tiró la moneda en el pozo Te cuesta Saludos para Ramón Miren Miren mi gente Un gole Dijo que Bien se le siente el olor a marginados Marinados Dice marinados Porque Marginado Marginado La palabra viene Una persona marginada Una persona que la esclavizan Que sufre O que Todo eso Esto está marinado Porque está Lleva Sales Preparos Montes Y todo Bueno Así que llegamos a 20 minutos En nuestro video Y decirle que ya Para despedir este video Queremos darle las gracias A ustedes Por quedarse a principio A fin En este Su programa Juventud en Acción Y miren Miren nomás Por aquí está Mariela Y por aquí está Viene Yensi Incorporarse ahorita Para despedir este video Exactamente Y Gracias a todos Como pudieron ver Parte del proceso De cómo se prepara Esta carne Una de las Muchas muchas maneras Que hay de preparar Y decirles que se puede también Hacer hasta tacos De esta carne Y decirle ahí Que los mijurrios A nosotros Pues nos La regalaron Pero Eso trae Hasta cerveza Si ustedes pudieron Apreciar el olor Huele bien rico Ya las vamos a exprimir Ya como curtiditas Bueno y entonces Vamos despidiendo El video Y bendiciones Los vemos Al próximo Hasta próximo No 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 ¡Gracias!